¿Estás enseñando a tocar la guitarra? Más o menos A ver, ¿qué aprendiste? Este, aprendí que... Una guitarra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Lula? Las curvas de la guitarra Una guitarra, muy bien Este, aprendí que todo es címero, que somos de la fiesta Qué bárbaro, ¿aprendió algo, Maca, algo para acabar la guitarra? No Pero mirá acá la cámara Sí, sí Vamos a correr, vení, vení Vamos a correr el pelito Vení, vení Vamos, mirá, calzola Ahí está, ahí se le ve la cara a Macarena Después encima lo preguntó que me pedí Le ve la foto para ver que vos como saliste Y no querés salir en ese momento Bueno, acá está Nadia Piojo, parece el chapulín colorado Vamos, un corte La única estrella de ropa que no gana Mina Mira, sí, a ver, bueno Está loco, está loco Seguramente para ver la potencia de la arena Estamos viendo una mezcla de Pitti, Álvarez y Plavia Palmiero Acá, acá estoy Pippi, acá estoy Acá, acá estoy Pippi, acá estoy Acá, acá Mirá Mirá, mirá ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? La señorita Palmiero Pinto ¿Cómo está pasando Palmiero Pinto estos dos días? ¿Eh? ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? Ah, bien ¿La verdad que te gustó el mar todo o sí? Si no se metió Así me gustó No, 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 no No se metió Remojó los pies hasta acá Sí, yo tampoco Llegué la conclusión de acá Que mi mujer, mi noviecita Macarena Palmiero Pinto No, pero acá No, no enfocás Estás filmando acá No, pero estamos filmando Y que está Estoy hablando Sí A la conclusión de que acá La chica es reacia al agua No, le gusta el agua Yo también Se metió acá y después No se quiso meter Yo también Ya nos vamos a reacicar No, no, pero esperá que dos días Yo también me meto Vamos a subir un calorcito Vamos, vamos Ya pasó Dos días Acá lo único que nos metimos Fuimos Lula y yo Yo en dos oportunidades Pongo mi confusión Sí, yo también se metió Y me tengo que bañar Así que está acá por otro lado Bueno Bueno, estuvimos con Nadia El chete que Esa cara de mala Bueno, Luger No se venga la Luger A ver Luger No, boluda No sé Luger ¿Cómo le va? ¿Cómo le está pasando? ¿Mal? Bueno Está de incógnito, piojo Está de incógnito Bueno, y nos vamos Nos despedimos con el cielo Bien, piste, bien